Música Un día nuevo, eso muy pronto, alumbrará Luego amanece, la noche oscura, terminará Las aves vuelan, los pajarillos, suelen cantar Todo es fiesta en tu cumpleaños, a celebrar Gracias a Dios, que ahora cumples un año más Felicidades, que dice Cristo en tu corazón También tus padres y tus hermanos dicen así Felicidades, querida hija, amada, hermana, en Cristo Jesús Este día es muy especial, mis amigos, los parientes de Cacería de Compares Les enseñan a mi niña que cumplan muchos años de vida Toda la dicha y bendición son para ti Los mandamientos hay de guardar en tu corazón Y largos días y muchos años no has de vivir No pasará misericordia, reina en la paz Gracias a Dios, que ahora cumples un año más Felicidades, felicidades Dejo una de las flores de mi jardín Una rosa roca para ti En ella va mi alma, mi corazón Para que siempre te acuerdes de vivir Solo te pido, por favor Que las cuides y siempre llegues con amor Porque estas rosas rocas que te doy Es toda mi vida, es todo mi ser Felicidades te he venido a desear Ya yo te vine a felicitar Yo te quiero ser primero en decirte Felicidades y que cumplan muchos más Tome estas rosas rocas que te doy Consérvala dentro de tu corazón Este día deseo lo mejor Que Dios te guarde muchos años, dulce amor Como te pido, por favor Que las cuides y siempre llegues con amor Porque estas rosas rocas que te doy Es toda mi vida, es todo mi ser Felicidades te he venido a desear En tu cumpleaños te he venido a felicitar Porque quiero ser primero en decirte Felicidades y que cumplan muchos más Con estas rosas rocas que te doy Consérvala dentro de tu corazón En este día te deseo lo mejor En este día te deseo lo mejor